Donchipuno 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 El lero lero Malaria Lero lero Malaria Lero lero Sin menos el mal nada de todo todo el mundo soy yo y quiero todo el mundo Lero 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 El voy a besar un lero 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 Bueno, un día en mi vida Últimamente, bajo pandemia y estallidos sociales y todo eso Es más o menos así Me levanto a las 8 de la mañana Me tomo un café Despierto a mi hija Le doy desayuno Juego con ella un par de horas Y luego me vengo al estudio A trabajar en alguna canción mía O alguna canción de algún artista con el que esté trabajando O estudiar Estudiar rudimentos en el bajo O guitarra Siempre hay algo que hacer Yo tengo una hija de 8 meses Que ya va a cumplir 9 Y hace 9 meses que estoy en cuarentena Como trabajo en la casa Salía En realidad eran para tocar nomás Pero toda mi vida Como el grueso de mi vida cotidiana La hacía aquí en la casa Tengo un estudio frente a mi casa Entonces estoy al lado Cruzo la calle Y estoy encima ahí todo el rato Entonces Tanto no cambió Con el distanciamiento social A mis papás que están en Valparaíso No los he visto Tengo familia allá Entonces Claro ahí afectó Pero como en el grueso de mi cotidianidad No se vio tan afectado Entonces Mi vida siguió bastante similar A lo que llevaba O sea Tipo dos y media A una Voy a hacer el almuerzo en la casa En un rato que me Es una actividad que me entretiene Escucho algún podcast Mientras cocino Y lavo platos Y todo eso Y después de almuerzo Vuelvo al estudio A trabajar en Lo que sea Que tenga que trabajar Y luego voy para la casa A dedicarme a cosas del hogar Lo que sí me provocó Estos sucesos Fue estar como más presente En las redes sociales Como De a poco se fue Como cerrando el espacio Para tocar y todo eso Empecé a ver ahí Como la única opción De movimiento De trabajo Real Entonces Me aboqué mucho a eso He estado haciendo videos Como de sesiones en vivo En mi estudio Acá Y me han estado dando ganas De hacer eso Porque como Como A falta del amor físico De abrazar a la gente De verla de cerca Por ahí he canalizado un poco eso Entonces he estado retomando Subir contenido ahí Y compartir Y estar más presente Estoy con algunos problemas técnicos Entonces grabo Tengo que grabar De una manera un poco incómoda Entonces tengo que adaptarme a eso Y siempre ha sido así igual mi juego Siempre me he adaptado a lo que he tenido A veces A veces no hay nada A veces hay un poquito Y a veces hay mucho En todas esas situaciones Uno tiene que estar listo para trabajar Entonces Ha sido entretenido Jugar a que suene A que suene lo mejor que pueda Con esas limitantes Más El video La edición Como la actuación de uno Como que Le he aprovechado Para aprender por ese lado He estado bien Bien encerrado Haciendo eso Para mí Y para Mariel Hacemos unos live acts Bien entretenidos Que pueden ver por ahí En Instagram ¿Cuál es el rol de los artistas En situaciones de crisis? Esto es entretenimiento Hay quizás temas más profundos Otros más superficiales Pero sigue siendo entretenimiento La música Es belleza Es algo que uno ve Que escucha Que uno siente Y te hace sentir bien ¿Cachai? Y además Puede traer esto Un mensaje O De contenido Pesado Que se yo De peso Quiero decir Pero La parte más importante Es el entretenimiento Y sobre todo Por ejemplo En este momento Como dar alegría Dar tranquilidad Dar esperanza Comunicar Bienestar Bueno Solo sueño Clichés De De armonía De Comprensión De equidad De De bienestar Una cosa Como este Virus Hace que uno Se Plantee O sea Que uno Empiece A A preocuparse De las cosas Que realmente Importan Sería bonito Que eso Continuara Y que la gente Se preocupara De lo esencial Que es ayudar A los demás Que estar sanos Uno Que es dar Equilibrio A la vida De las personas Para que Esas personas No desequilibren Las vidas De otras personas Y se forme Una cadena Que es imposible A romper Elegí la canción Nada Porque Es una canción Que habla De la relatividad Entre todo y nada Y como Somos todo Y somos nada Al mismo tiempo Y en este momento Con una amenaza A la Salud humana Y pensando también Como imagínate Que fuera un meteorito O cuando te sentís Cerca de un terremoto Cerca de De algo Que grande De la naturaleza Mostrándose Mostrando sus garras Te hace pensar En los chicos Que somos En los insignificantes Que somos En relación Al universo Y al mismo tiempo La experiencia humana Para el humano Es tan grande Es tan importante Uno mismo Uno es un universo Los demás Las personas Que uno quiere Son tan grandes Como un universo Para uno Entonces Habla de eso De como somos Todo y nada Al mismo tiempo Es una canción Que normalmente No me acuerdo De esta canción Se me olvida Que existe Está al final Del disco No está en mi repertorio No es tan conocida Y de vez en cuando Me topo con ella Y me acuerdo Que es bonita Que es tan sencilla Tan Tan Rico de tocar No sé Y por ejemplo Ahora hice una versión Espontánea Como que también siento Que es una canción Que cada vez que la toco Puedo tocarla distinto Eso Espero que les guste Paso service Bien No sé Como que también Paso Salta 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 H слышime Gracias.